Maracaibo es la zona donde hay que mirar. Recordemos que viene una etapa muy compleja, muy difícil. Venir de abajo, pero tener una proyección de crecimiento hace que sea clave para las empresas. Es la primera vez que le damos la bienvenida a Maracaibo en las zonas tibias y calientes en los últimos seis años. Zulia concentra el 8.5% del total de los dólares efectivos que circulan en Venezuela. Eso significa unos 700 millones de dólares. En efectivo, Maracaibo es la ciudad número 95 del mundo en velocidad de Internet. Eso es lo que queremos mostrar, que hay posibilidades importantes de hacer negocios y que hay además espacios no cubiertos muy importantes que quien pegue primero va a pegar dos veces. Todo lo que nosotros hemos ideado para efectos de promover a la ciudad tiene la firme intención de que ustedes vean en Maracaibo una ciudad que se está recuperando. Y además de eso, tenemos toda la capacidad instalada institucional para que usted cuente con seguridad jurídica, con servicios públicos y con la posibilidad de desarrollar un negocio en nuestra ciudad. Nosotros los invitamos a confiar en Maracaibo, los invitamos a confiar en nosotros y los invitamos a invertir en una ciudad que siempre lo ha dado todo por el país y que hoy en día está despertando y vamos sin lugar a dudas a ser otra vez la primera ciudad de Venezuela. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.